Muy bien, esta vez vamos a analizar una vez más al grandioso Rafael. Y en esta ocasión toca analizar una interpretación más de su mítico concierto en el Teatro Olimpia en París del año de 1967. Y en esta ocasión tengo muchas ganas de analizar esta canción llamada De un largo camino, ya que al finalizar esta canción hace unas cosas realmente impresionantes que estoy seguro que a más de uno de ustedes les va a sorprender. Esta canción viene incluida en el primer álbum de estudio de Rafael llamado Rafael, el cual se publicó en el año de 1965. Como ya saben, lamentablemente no hay grabación en video de este concierto, y de hecho no está ni siquiera la grabación completa del concierto en audio, solamente son algunas canciones. Me parece que son como 15 o 18 las que están grabadas de las 30 y pico que él cantó en este concierto. Pero bueno, vamos a escuchar de una vez por todas esta interpretación, porque como les dije anteriormente, estoy seguro que a más de uno les va a impresionar. La intro está ahí, súper épica. Hay que tomar en cuenta que él iba con una orquesta completa. Quiero que vean cómo solamente en esta pequeña estrofa ha metido una cantidad enorme de recursos, cómo empieza primeramente ocupando su voz de pecho y después pasando a una voz más aireada. ¡Qué larga es la marcha! Después cómo sube el tono aumentando potencia y cómo hace un crescendo en esa potencia. ¡Qué largo el camino! Cómo lo va haciendo así, creo que no decía eso, pero por ahí va haciendo esas parecenes. También cómo juega con las dinámicas. La, 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 la. En algunas partes más fuerte en otras más suave, modulando la voz de maneras diferentes. Realmente este Rafael era incomparable. incomparable. Escuchen cómo todas las vocales suenan perfectamente bien colocadas y sobre todo se nota esta facilidad de colocación por cómo ocupa bastante librato. Escúchenlo aquí. Esas transiciones tan épicas como pasa esta voz de pecho. Escuchen a esa voz falsete. Sigo caminando. Y cómo sigue fraseando. Escuchen cómo él avienta las notas, no las redondea. Justamente las empezó a redondear, como a agarrar ese toque un poco más de ópera conforme fue avanzando. Aquí las anotaba como más planas, pero no sonaban así como estranguladas, como forzadas. De hecho, en ese entonces, todavía muchos cantantes llegaban a redondear bastante la voz precisamente porque traían los principios del canto lírico. Rafael no lo hacía tanto, sino que se quedaba en un nivel en donde no era tan plano. Escuchen. No era a mirar, ni era a mirar. No, era un tono intermedio. Bueno, una modulación intermedia. A mirar. No era así, abajo, oscuro, ni arriba, como lo demostré, sino era así. A mirar. Nace el amor, nace la flor. Pero yo sigo andando. Pasa el amor, pasa el dolor. Pero yo sigo andando. Ya muere el sol, muere el rosal. Pero yo sigo andando. Y es que de verdad, él en ese entonces como que parecía un niño jugando con su voz porque hacía cada cosa. Escuchen eso cuando dice, nace la voz, nace la flor. Y esos cortes realmente son súper difíciles de hacer. Escuchen. Pasa el amor, pasa el dolor. Pero yo sigo andando. Ya muere el sol. Eso, pero yo sigo andando. Como corta ahí la voz, como mete esos cortes y lo hace muy constante. De hecho, en la versión de estudio también lo hace. Pero aquí, como que la canción lleva el tempo un poquito más rápido. Entonces, él lo tiene que hacer más rápido. Y le salen, que es lo más impresionante. Y baja. La melodía. Escuchen ese que largo el camino, como lo avienta a primero plano. Aumenta el nivel de volumen y después suele bajar. Como hace ese que lleva mis pasos, que lleva mis pasos. Como cada vez que va a cambiar de palabra. Pasos. Baja el nivel de volumen y aumenta. Escuchen. Escuchen aquí estos redondeos, como ya los hace más con la laringe abajo. Pero yo sigo andando. Escuchen cómo suena. Pero yo sigo andando. Y cómo corta. Pero yo sigo andando. Lo vuelvo a hacer. Pero yo sigo andando. Me rendiré. No. Bueno, aquí ya va a acabar la canción. Realmente eso que se escuchaba cuando hacía esos redondeos. Era y al finalizar esos como golpes glóticos que daba, se les llama flips. O bueno, se les atribuyó ese nombre de flips, de pequeños saltitos. Porque no son como tal quiebres en la voz que se llegan a ocupar en distintas partes. Son como cuando uno quiere cambiar de nota a otra. Pero él los hacía para cortar la frase. Lo cual es todavía más difícil. Porque el flip normalmente se ocupa para eso. Para dar como un saltito. Y él ocupaba ese salto, pero como un corte. Aquí viene la parte increíble. Escuchen cómo va cantando. Cómo de repente su voz ya no se escucha. Pero es precisamente porque él se aleja del micrófono. Y canta de viva voz hacia todo el teatro. Y aún así su voz se escucha. Y también quiero que veamos el tono en el que canta la última nota. Ahí está hacia un lado. Y se escucha. Y es que realmente aquí lo escuchamos. Cómo va haciendo esas transiciones. Cómo se va alejando del micrófono. Ahí está haciendo fraseos. No es como muchos cantantes que a veces simplemente bajan el micrófono. Y aguentan una nota potente. Obviamente ya con los avances y todo el rollo. El micrófono puede captar un poco más el audio que tiene enfrente. Dependiendo también de la marca del micrófono. Y en este caso pues estamos hablando que es 1967. Los cantantes pues no tenían los mejores recursos. Todo se tenía que controlar. Porque si le dabas más ganancia a un micrófono. Se podía crear un feedback. Imagínense ahí el destroce de tímpanos que iba a existir. En este caso pues él sabía. Estaba segurísimo de la capacidad vocal que él tenía como para poder hacer esto. Y cómo al finalizar. Ese a tu amor es lo que vendría siendo un sol 4. Que es una nota muy complicada. Él hay que tomar en cuenta que es un cantante barítono. Y aunque tal vez para muchos tonores un sol 4 no sea una nota alta. O bien no se considere tan alta. Para un barítono pues ya es una nota alta. Que se suele complicar. Porque al final de cuentas está en zona de pasallo. Pero Rafael la canta de manera increíble. Y también la terminación de la canción queda excelente con la orquesta. Escúchenla otra vez. Ahí está un poquito abajo. Ahí aumenta. Es que es increíble de verdad. Lo que hacía este señor en aquellos años realmente era impresionante. No recuerdo qué edad tenía aquí. Se tenía creo que 24 o 23 años. O sea estaba muy muy joven. Tenía prácticamente mi edad. Y ya se estaba presentando en teatro súper mítico. Desde aquel entonces. Porque justamente él se presentó en Olympia París. Ya que él era muy admirador de Edith Piaf. Edith Piaf pues al ser de París. Él la quiso conocer. Lamentablemente no se dio. Pero se presentó en el teatro en donde ella solía cantar. Haciendo como este pequeño homenaje. También cantando la canción de Quien nadie sepa a mí sufrir. Que fue la anterior que analicé antes de esta. Y pues bueno quise agarrar esta canción. Precisamente porque me parecía a mí impresionante. Las primeras veces que lo escuché. Yo la verdad me quedaba alucinando. De cómo es que se atrevía a hacer eso. No sin ser cantante de ópera. Cómo es que se aventaba a cantar sin micrófono. Y se escuchaba. Obviamente aquí lamentablemente el micrófono no capta el mejor audio. Porque él al alejarse pues no va a cantar. Pero imagínense haber estado ahí en el teatro. Haberlo escuchado. Yo creo que fácilmente sí se escuchaba su voz. Porque no era un teatro como grandísimo grandísimo. Yo lo fui a ver el pasado abril al Auditorio Nacional. Y hubo una parte en donde él canta sin micrófono. Y se escuchaba su voz de manera impresionante. Imagínense aquí teniendo veintipocos años. Haciendo ese tipo de cosas. Que era cuando la voz la traía con toda esa potencia. Yo creo que debió de haber sido algo sumamente impresionante. Pero bueno ahí lo tenemos al gran Rafael. Me han estado solicitando otras interpretaciones de su otro concierto. Que estoy analizando que es en el Teatro de Lope de Vega. De 1984. Más precisamente canciones como Amor Mío. O también la de Yo Soy Aquel. Voy a ver cuál traigo. En este caso pues me salté. No seguía esta canción después de la de que nadie sepa a mí sufrir. Seguían otras. Y probablemente en el próximo video de Analizando a Rafael. Traiga alguna de esas interpretaciones. Porque también Amor Mío la cantó de manera increíble. De una manera muy diferente. Y bueno ya lo verán en su momento. En esta ocasión pues bueno. Esta canción es impresionantemente complicada de cantar. Sobre todo en este estilo de cómo la cantaba Rafael. Y él en vivo las cantaba simplemente mejor que en sus grabaciones de estudio. Y aquí lo demuestra. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Porcayo. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.